Buen día con todos, mi nombre es Elvis Alcántara y vamos a continuar con este curso de Rock Data. En esta ocasión ya con el criterio de Morcoulom, donde vamos a ver su aplicación para suelos y para mases rocosos de baja resistencia. También vamos a ver algunas investigaciones que se están realizando, ya para también modificar este criterio de Morcoulom para masesos muy competentes, para bloques de roca intacta de alta resistencia. Sin más, sean todos bienvenidos. Este video va a estar dividido en cuatro partes. La primera va a ser la parte teórica, donde vamos a ver las fórmulas del criterio de Morcoulom y cómo se están haciendo nuevas investigaciones para hallar un criterio modificado de Morcoulom para bloques de roca intacta. La segunda parte va a ser ya la parte aplicativa en el programa Rock Data 4. La tercera va a ser la parte aplicativa en el programa Rock Data 5. Y la última parte vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo realizar un análisis granulométrico para ver qué tipo de suelo estamos lidiando en algún proyecto. Primero que nada, hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube y ahora también en Instagram. Solo agreguen barra geotadi para estar atentos de nuevos videos y de nuevo material que vamos a ir sacando. La lectura central de esta parte teórica viene de los capítulos 2 y 3 del libro de Ingeniería Geológica de Luis González de Vallejo. Pero también vamos a utilizar este paper, Un Approximate Non-Linear Modified Morcoulom Shared Strange Criterium with Critical State for Interrogues del 2018. El link lo ven en la pantalla y también va a estar en la caja de descripción. En el canal ya tenemos un video dedicado a todo este mundo de las tensiones sobre cuerpos geológicos. Y solo para recordar, entonces si graficamos semicircunferencias a partir de valores de sigma 1 y sigma 3, estos vendrían a ser llamados los semicircunferencias de Morcoulom. Y como ven en el caso de suelos, se genera siempre una línea más o menos homogénea, una línea recta que cubre estas semicircunferencias. Esta línea la vamos a llamar la envoltura de rotura de Morcoulom. Y va a estar denotada por la cohesión, que es el límite inferior de la curva que choca con el eje vertical. El ángulo de fricción, que vendría a ser la pendiente de esta curva. Y cualquier par de puntos lo vamos a denominar como sigma normal y sigma ciseliante. O sigma y tau. Y esta fórmula vendría a estar denominada como tau va a ser igual a la cohesión. Más su correspondiente sigma normal por la tangente del ángulo de fricción. Y a esta fórmula ya la llamaríamos como el criterio de rotura de Morcoulom. Para aliar esta fórmula podemos hacer varios análisis. Como en este caso se calcula a partir de los ensayos triaxiales, pares sigma 1 y sigma 3. También podemos hacer ensayos de corte directo. O si no, ya no podemos utilizar tablas a partir de la granulometría. Y según el análisis granulométrico podemos ver qué tipo de suelo es. Por ejemplo, según la clasificación unificada de suelos. Acá pueden ver las primeras letras son el tipo de grano principal. G significa grava. S significa arena. M significa limo. C significa arcilla. Y O significa materiales orgánicos. También PT que significa pit de Ia turbas. O sea, suelos muy orgánicos. Si es que en la malla número 200 se queda más del 50% en esa malla. Estamos hablando de granos gruesos o gravas o arenas. Si es que pasa más del 50% en la malla 200 estamos hablando de suelos finos. Por ejemplo, limos, arcillas o materiales orgánicos. En el caso de los materiales gruesos se pueden dividir según la malla número 4. Si es que se quedan más del 50% en la malla número 4 estamos hablando de gravas. Y si pasa más del 50% estamos hablando de arenas. Se pueden dividir también por si es que tienen menos del 5% de finos. Ya vamos a llamarlo materiales puros. O si es que tienen más del 12% de finos ya materiales con finos. En el caso de los materiales puros o limpios podremos ver que se pueden clasificar según su gradación. De bien gradada con la W o mal gradada con la P. Y si estuvieran finos según la cantidad de finos mayoritarios puede ser con limos con una M o con arcillas con una C. GM graba con limos. GC graba con arcillas. Igual para el caso de suelos S-W, S-P, S-M y S-C. En el caso de los suelos con granos finos podemos dividirlos según su límite líquido. Si es que el límite líquido es menor del 50% estamos hablando de suelos de baja plasticidad con una L. O si es mayor del 50% vamos a llamarlos suelos de alta plasticidad con una H. En este caso podemos encontrar M, L, C, L o L. M, H, C, H o H. Y con mucha cantidad de orgánicos los PETES. Y a partir de esa clasificación granulométrica podemos encontrar tablas. Por ejemplo esta tabla la he sacado de la fuente y TASCA en sus softwares nos recomienda una serie de valores para suelos dependiendo de su granulometría. Podemos encontrar su densidad, porosidad, densidad, cohesión, etc. Dependiendo de esta granulometría. Aquí también les voy a dejar en la caja de descripción una tabla un poco más completa que la anterior con muchos más valores. En donde tenemos límites máximos y mínimos. Por ejemplo para una arcilla de alta plasticidad. Acá podemos ver valores mínimo y máximo. Podemos sacar un promedio o utilizar el mínimo o el máximo según corresponde al análisis. Como les menciono estas tablas son buenas en análisis inicial. Para el análisis de un proyecto final tenemos que hacer sí o sí análisis triaxiales o de corte directo. En ambos casos en ambas tablas podemos ver algo interesante. Que las gravas normalmente tienen ángulos de fricciones altos. Pero no tienen cohesión. Y las arcillas caso contrario tienen alta cohesión. Pero su ángulo de fricción es menor. Es por el tamaño de grano. De igual manera en la otra tabla vamos a ver esa relación. Cohesiones bajas en los suelos gruesos. Y cohesiones altas en los suelos finos. Ángulos de fricción alto en los granos gruesos. Y ángulos de fricción bajo en los suelos finos. Y eso lo podemos ver en campo. Por ejemplo en zonas de canteras de botaderos. Donde extraen gravas o arenas. Vamos a ver que siempre estos suelos se depositan en un cierto ángulo. En el caso de estas gravas o arenas limpias. Este ángulo va a ser igual al ángulo de reposo. Y este ángulo geotécnicamente también va a ser igual al ángulo de fricción interna. En el caso de las arcillas como podemos ver en campo. Podemos encontrar taludes más de 5 o 10 metros. Así de este material fino. Casi vertical. Pero porque se mantiene así. Si es que no tiene alto ángulo de fricción. Porque estos suelos no tienen ángulo de fricción alto. Pero si tienen alta cohesión. Y eso es lo que los mantiene prácticamente verticales en algunos taludes. Pero en campo incluso podemos encontrar mezclas de ambos tipos de suelos. Por ejemplo en el caso de suelos aluviales. En donde vamos a ver taludes de más de 20 metros incluso. Prácticamente verticales. Porque tienen la mezcla de ambos. El alto ángulo de fricción de los suelos granulares gruesos. Y también la alta cohesión de los finos. Y como son suelos aluviales. Han sido depositados uno encima de otro encima de otro. Han sido ya compactados etc. Y ha aumentado su resistencia. Ahora sí. Como vimos. Esta fórmula nace a partir de los círculos de Mohr. En el caso de suelos se genera esa linearidad. En la envoltura de rotura. Pero ¿qué es lo que pasa en rocas? En rocas es un tema diferente. Estos círculos normalmente generan una línea curva. Y esta línea curva no se puede describir sencillamente con ángulo de fricción y cohesión. Sino que se deben aplicar nuevas teorías. En este caso por ejemplo Nick Barton ya ha estado investigando este tema. Desde la década de los 70. En donde se dio cuenta de que más o menos para rocas intactas. En este caso para rocas intactas. Los círculos de Mohr llegan a un punto en donde llegan a encontrar su máxima altura. Y empiezan a decaer. Este punto de máxima altura Nick Barton lo denominó como el estado crítico. Y a partir de este estado crítico mencionó que sí se podría generar una curvatura. A partir de una fórmula modificada del criterio de Mohr-Coulomb. Y también se pueden encontrar cosas interesantes en cuestiones de roca intacta. Con estos círculos de Mohr. Por ejemplo este estado crítico se logra más o menos cuando sigma 1 es igual a 3 veces sigma 3. Y también para rocas bien competentes este sigma 3 va a estar muy cercano a la resistencia a la compresión uniaxial. Y también va a haber un estado en donde la roca ya deje de comportarse como comportamiento frágil. Y ya va a pasar a comportamiento dúctil. En esta gráfica también podemos ver algo interesante. Para bloques de roca intacta es esta línea continua. Y donde vemos que hay una cohesión desde cero. Pero para bloques fracturados esta curva ya va a empezar desde el eje. Ya no va a tener cohesión. Pero para el caso ya del estado crítico. Ambas muestras tanto de roca intacta como roca fracturada van a llegar al mismo punto. Este es un nuevo campo de investigación de años recientes para encontrar esta fórmula modificada de Mohr Colum para bloques de roca intacta. También ahí les voy a dejar en la caja de descripción papers del 2011 y 2012 que han estado buscando también estas ecuaciones. Pero más completamente es el paper que les mencioné al inicio del 2018. En donde Nick Barton junto a otros dos investigadores ya dan una fórmula un poco más completa. A partir de varios análisis también en este paper del 2018. Por ejemplo en este es un caso de una caliza de alta resistencia. Una compresión uniaxial de mayor de 250 megapascales. En estos casos ya se ve más claramente esta relación. De que esta resistencia a la compresión uniaxial es muy cercana al sigma 3 en el estado crítico. Y este sigma 3 es casi la tercera parte del sigma 1 en este estado crítico. A partir de estos análisis en este paper del 2018 ya concluyen una fórmula modificada del criterio de Mohr Colum. En donde esta fórmula ya más o menos llega a completar toda esta secuencia. Desde zona traccional, resistencia a la compresión uniaxial, estado crítico y más. Acá vemos la primera ecuación para rangos pequeños. Donde el ángulo de fricción y la cohesión eran constantes. Pero para esta fórmula se utilizan ángulos de fricción y cohesión ya movilizados. Ya en estos casos que solo se aplican entonces para bloques de roca intacta muy masivas de alta resistencia. Ya vemos que exactamente la resistencia a la compresión uniaxial es igual al sigma 3 de este estado crítico. Y este sigma 3 de este estado crítico es la tercera parte del sigma 1. Entonces el sigma 1 va a ser igual directamente a tres veces la resistencia a la compresión uniaxial. Esta es la ecuación de este criterio. Cómo se ha determinado la ecuación. Su descripción como ven sería tema de otro video. Ya como se ha logrado llegará. Pero como lo recomiendo pueden leer el paper. Son fórmulas pequeñas. Y apreciaciones más para que la curva se complete ya también fuera del criterio de rotura. Es estas ecuaciones del apéndice B de ese paper. Fórmulas como les menciono. Bien sencillas. Que serían temas de otro video. Como ven todavía falta investigar más. Porque todavía no se puede disminuir un poco. En estas ecuaciones podríamos en el futuro llegar a una ecuación un poco más didáctica. Un poco más fácil. Pero el único programa que actualmente acoge esta nueva fórmula modificada de MoreColumn. Para bloques de roca intacta. Es este software de acá. Fracot. Por ejemplo lo que ha hecho es un análisis. En donde se han aplicado a un caso práctico. Y se puede dar cuenta el autor de que este programa al acoger estas fórmulas ya modificadas del criterio de MoreColumn. Hace que el comportamiento del macizo sea más realista que las otras fórmulas. Y los resultados de este análisis con este programa ya muestran. Que claramente las fórmulas modificadas de MoreColumn ya cumplen los tres estados. La resistencia traccional, la resistencia a la compresión uniaxial y también el estado crítico. Cumple también si en resistencia a la compresión uniaxial igual a sigma 3 del estado crítico. El sigma 1 de este estado crítico es igual a tres veces el sigma 3. O sea tres veces la resistencia a la compresión uniaxial. Y también se puede apreciar que el criterio de Huckie Brown si cumple más o menos con la curvatura. Solo hasta el límite de estado frágil, estado dúctil. Es lo que recomendaban en un video pasado analizamos el criterio de Huckie Brown del 2018. En donde ya mencionaban su límite de aplicación. Para este caso, para bloques de roca intacta. Haciendo S igual a 1 y A igual a 0.5 si cumple en este estado de rotura frágil. Pero ya si quisiéramos analizar a estos bloques de roca completamente ya. Tendríamos que utilizar esta nueva fórmula ya modificada de MoreColumn. Que actualmente solo lo acoge este programa Fracot. Como resumen, entonces ya vimos los principales criterios de rotura. Que ocurren tanto en suelos como en rocas. Vimos que más o menos las rocas según su GCI se pueden dividir en macizos rocosos homogéneos. Con GCI menores de 65 por ahí. Y que se considerarían materiales de Huckie Brown. Macizos rocosos y A heterogéneos por arriba de ese límite. Considerados materiales de Barton Bannes. Controlados por la resistencia ya de las discontinuidades. Y como también vimos, los macizos rocosos de baja resistencia, bajo GCI. Y también los suelos se pueden considerar dentro del rango de materiales MoreColumn. Y ya si queremos analizar bloques de roca intacta. Ya debemos utilizar esta fórmula modificada de MoreColumn. Que actualmente solo se encuentra en ese programa Fracot. En términos de resistencia, utilizando la tablita que ya vimos en el video pasado de Nick Barton. Podemos agregar acá también la resistencia de los macizos rocosos. E ir comparando los campos de aplicación. En el caso del criterio de MoreColumn se puede aplicar a suelos. O también para discontinuidades totalmente rellenadas. Porque son prácticamente a suelos ya. El comportamiento lineal. En el caso de las discontinuidades. Podemos utilizar el criterio de Barton Bannes. Para rocas fracturadas. O sea, fracturas bien frescas. O para fracturas bien alteradas. En el caso de los macizos rocosos. Ya podemos utilizar el criterio de Huckie Brown. Y para bloques de roca intacta. Ya podremos utilizar este criterio. Que quizás en un futuro puede ingresarse incluso en el RockData. Criterio modificado de MoreColumn. Estos no son los únicos criterios de rotura. Miren, aquí por ejemplo hay una lista pequeña. De criterios que utiliza el programa Sly. En su versión 2018. En los cuales ya habíamos generalizado Huckie Brown. Barton Bannes. MoreColumn. ¿Hay otros más? Eso lo veremos cuando lleguemos a ese software. Y en la realidad no solo podemos caracterizar nuestro proyecto con un solo criterio. Tenemos que combinarlos. Tanto en 2D como en 3D. O para discontinuidades. Las discontinuidades lo caracterizamos como criterio de Barton Bannes. Los suelos superficiales. MoreColumn. Macizos rocosos. Huckie Brown. Etcétera. Ya depende de nuestro criterio ya ingenieril. Hacer un buen análisis. Caracterizando cada material. Según su comportamiento que se presente en la realidad. Eso sería todo de la parte teórica. Ahora sí vamos a ver los casos prácticos dentro de los programas. En RockData 4 para poder entrar al criterio de MoreColumn. Tenemos que irnos aquí. Project Settings. Seleccionar MoreColumn. Y como para suelos son resistencias menores seleccionamos kilopascales. Ok. Ya está. Ahora nos piden datos de entrada. Solo cohesión, ángulo de fricción y resistencia traccional. Para casos prácticos podemos utilizar las tablas que vienen dentro del programa. Acá podemos filtrar la búsqueda. Por ejemplo, por un GB doble. Una grava bien gradada. Vamos. Y aquí van a aparecer varios ensayos. Y acá sus referencias. También podemos buscar por su palabra. Por ejemplo, arcilla, clay. Y acá nos salen arcillas de baja, media, alta plasticidad. Vamos a seleccionar, por ejemplo, de alta plasticidad. Ok. Para el ángulo de fricción interna también vamos a dar clic acá. De igual manera buscamos para el clay. Y aquí está nuestra silla de alta plasticidad. En un rango de 0 a 25 de ángulo de fricción. En promedio 12.5. Pero si es que no les convence este valor pueden utilizar cualquiera dentro de este rango. Para este caso 12.5 está bien. Vamos a ver que la curva va a bajar un poquito porque va a bajar el ángulo de fricción interna. Ok. Y ahí está. Ya se hace más pequeña. La resistencia traccional nos sale en menos 5. Pero si es que seleccionaríamos un suelo, por ejemplo, en este caso un GWGP con valor de 0 de cohesión. También se acomoda y nos coloca una 0 de resistencia traccional. Está dependiendo del tipo de suelo. Vamos a regresar a nuestra silla de alta plasticidad. Y acá el valor de menos 5. También podemos limitar el tamaño de la curva con esta aplicación para taludes. Y con estos valores de peso específico de la muestra y de la altura del talud. Como vieron se ingresa datos más rápidos porque normalmente estos datos ya se sacan de laboratorio o podemos utilizar las tablas clásicas del programa o como les mencioné también les voy a dejar dos Excel más donde pueden buscar su tipo de suelo y sus datos. Para datos ya de laboratorio, si queremos analizar, vamos a Use Lab Data y acá seleccionamos el tipo triaxial o corte directo. En este caso triaxial. Vamos a nuestros clásicos ejemplos. Seleccionamos estos pares. Nos vamos acá. Agregamos cuántos datos son. 5, ¿no? 5, doy clic acá y control V. Para ambos métodos salen los mismos resultados. Como son datos simples y la fórmula también es simple, nos bota los mismos resultados. Cohesión 6.6 y ángulo de fricción 31. Damos OK. Vamos a TAU versus normal. Y vamos a plotear los datos, ¿no? Aquí están los círculos de moro para todos los ensayos y la curva de encaje. También en Sigma 1 versus Sigma 3 podemos ver, aquí ya se representan como pares. Sigma 1, Sigma 3. Para datos de corte directo, vamos acá. Use Lab Data, corte directo. Y vamos a usar nuestros datos de corte directo. Seleccionamos todos. Control V. Vamos aquí. Agregamos tres más. Y acá damos clic. Como siempre y Control V. Y ahí están, nos salen los pares de Sigma normal versus TAU. Y el encaje de curvatura. OK. Y ahí está. En este caso vamos a TAU versus normal. Y como no aparece, vamos a minimizarlo. Zoom out. Hasta que se puedan ver los datos. Si queremos ya exportar estos datos, nos vamos aquí a Excel como siempre. Y aquí están tablos más manejables para agregarlos ya dentro de un informe. Lo que también podemos hacer, si estamos trabajando con otro programa de RockScience, irnos acá a Editor y copiar la data. Y en el programa ya, por ejemplo, Sly o RC2, ya pegar esta data directamente sin tener que copiarlo uno por uno. Como les estoy mencionando, no es un criterio más simple para este tema de suelos con el criterio de More Column. Ahora sí, vamos al RockData 5. En el RockData 5, de igual manera, para pasar a este criterio, vamos a Project Settings y seleccionamos More Column. Acá seleccionamos kilopascales y OK. Dice un mensaje de que han sido cambiados y tiene que resetearse. No hay problema, aceptar nomás. De igual manera, acá podemos buscar los tipos, pero acá vamos a colocar primero un suelo a uno. Vamos a comparar suelos. Aquí, por ejemplo, vamos a escoger de igual manera, Search, nuestra Clay, Go. Acá está de alta plasticidad, OK. En fin, también vamos a escoger Clay, Go y nuestra alta plasticidad. Y ahí está. Pero acá en el RockData 5 lo que les mencioné, podemos comparar materiales, ¿no? Este era un caso de un material de arcilla. Ahora vamos a colocar suelo 2, S2. Por ejemplo, ahora sí, en cohesión vamos a cambiar los datos. Vamos a buscar, por ejemplo, un SB doble, ¿no? Una arena bien gradada. Go, acá no salen. Acá hay un SB doble exactito. Marine High Energy, en este caso, OK. Dice que está fuera de rango, un valor de 0. Entonces, simplemente lo agregamos manualmente. 0 acá. Listo, fin. De igual manera, vamos a buscar un SB doble. De acá el Marine. Valor de 25 a 35, en promedio 30. OK. Ya está. Ahora podemos comparar ambos suelos, ¿no? S1 de una arcilla y S2 de una arena limpia. En este caso, miren, por ejemplo, la arcilla tiene una cohesión. Y un ángulo de fricción un poco menor, ¿no? Y la arena, como es una arena limpia, no tiene cohesión. Empieza desde cero. Pero tiene un mayor ángulo de fricción. Acá podemos hacer estos juegos con Rock Data 5. De igual manera, lo podemos filtrar, si queremos para taludes, para tunelería, etc. Ahora sí, vamos a datos de laboratorio. Use Lab Data. Acá ya no podemos seleccionar si es corte directo o triaxial. Tenemos que irnos acá en Project Settings y seleccionar si es triaxial o corte directo. En este caso, vamos a empezar otra vez por el triaxial. Seleccionamos nuestros datos de ensayo triaxial. Aquí damos un clic. Control V. Damos un clic. Y pegará. Ahora sí, tenemos que seleccionar los demás datos. Minimizamos esta parte. Y algoritmo. Línea Regression. Vertical. Y absoluto, ¿no? Y ahora ya nos sale la linearización. Ahora también podemos mostrar los datos en TAU versus normal. Y aquí están los ensayos. Los círculos de Moore y la linearización. Más fácil, ¿no? El programa ya. Para ya no estar dibujando estos círculos manualmente y encontrándonos. Ahora sí, lo vamos a sincronizar estos datos, por ejemplo. Con el solo 1. Ok. Regresamos a usar tablas de referencia. Vamos a solo 1. Y ya no podemos utilizar estos datos porque ya vienen datos desde laboratorio. Ahora sí, vamos a utilizar otros datos de laboratorio. Otra vez vamos a Use Lab Data. Acá vamos a Project Settings y seleccionamos Corte Directo. Ok. Y a partir de acá vamos a seleccionar los datos de corte directo. Los seleccionamos. Vamos aquí. Son 8 datos. Expandimos. Ya no vamos a utilizar estos datos de acá. Vamos a cambiarlo. Vamos a colocarlo. S2 también acá. Ah, este era S1, ¿no? Del S1. Vamos a agregar un nuevo suelo de material de laboratorio. S2 vamos a llamarle. Ya está en parecima normal y tau. Seleccionamos todo y pegamos. Ahora sí, miren. Estos son los datos del ensayo S2 de corte directo que se ven en color rojito. De igual manera necesitamos aplicar sus criterios para la linealización. Ya está. Y ahora sí ya nos sale. Y también lo vamos a sincronizar en este caso con el único que queda con S2. S2 con S2. Estos son los resultados. Cohesión, ángulo de fricción. Y la sumatoria residual, ¿no? De los errores. Ahora también regresamos a usar tablas de referencia. Vamos a S2 y tampoco lo podemos tocar porque ya están utilizándose datos de laboratorio. Para exportar los datos, de igual manera, vamos a Excel. Aquí están nuestros datos. Para el S1 y el S2. Esta es la diferencia, ¿no? Que podemos tener una mayor personalización. Eso sería el criterio de MoreColumn, como les mencioné. Podemos utilizar datos de tablas del programa, datos externos, como las tablas que les voy a pasar, o también datos de laboratorio. Finalmente vamos a ver los resultados de un análisis que hemos realizado para determinar el tipo de suelo del galo de un proyecto. Como ya se mencionó al inicio, este análisis lo puede realizar cualquier persona. El análisis que hemos realizado es el análisis típico de precipitación. En donde en un envase hemos juntado una muestra de suelo hasta cierta parte, no mayor del 50% del envase. Le hemos agregado una cucharadita de sal. Le hemos llenado completamente de agua. Y lo hemos agitado fuertemente. Para ya luego dejarlo precipitar por más de unas 12 horas. Y ver los resultados, ¿no? Aquí están algunas imágenes, por ejemplo, inmediatamente después de la agitación, vemos cómo se comporta. Ya vemos que van precipitándose granos de arena y de los suelos más gruesos en el fondo. Ya luego de una hora podemos ver que ya se ha depositado el limo. Y ya este es el resultado del análisis de precipitación luego de 12 horas. Entonces en la parte inferior podemos ver la depositación primaria que se realizó de las arenas y un poco de gravas en el fondo. Luego a los pocos minutos se depositaron las capas de limos. Y finalmente ya se depositaron las arcillas. Como ven la turbidez del agua ya es mucho menor. Ya solo quedan algunas partículas flotando. Pero la mayoría ya han precipitado en el fondo. Como podemos ver más del 50% de este análisis está conformado por arenas que se han depositado en el fondo. Hay una pequeña capa oscura que son los limos que son de menor cantidad. Y finalmente una mediana cantidad de arcillas. Por ende con esta muestra ya estaríamos hablando de un tipo de suelos SC. En donde el principal componente es la arena y el segundo componente son las arcillas. Como pueden ver este análisis lo pueden realizar todos. Tanto en campo como en laboratorio. Para ver a priori qué tipo de suelo están tratando. Y ver cuál es su comportamiento más o menos en estadías iniciales. Para obtener rápido su ángulo de fricción. Y su cohesión para análisis iniciales. Ya para análisis más profundos. Para estadios más avanzados de un proyecto. Si o si tenemos que realizar análisis de corte directo. O análisis triaxiales. Eso sería todo por este video. Entonces ya vimos los criterios principales que conforman el programa Rock Data. Ya solo nos faltaría en el otro video ver la presentación final de los resultados. Crear los informes finales. Y también crear las láminas finales de presentación. No se olviden compartir este video con sus amigos a quienes les podría interesar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!